En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestro nombre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, estamos dedicando este día a algunos aspectos más característicos de la vida religiosa femenina en cuanto tal. Hemos hablado de virginidad consagrada como la definición quizás más apropiada de consagración femenina. Las demás definiciones realmente se quedan cortas cuando se trata de hablar de lo específico de una religiosa. Decir que uno está trabajando por el reino de Dios, hombre, eso le toca a todo el mundo. Y eso lo hace mucha gente, y de muchos modos, en todos los estados de vida. Parece que se puede identificar mejor lo propio de la consagración religiosa cuando hablamos de una consagración del corazón. Y ese es el valor central que tiene la castidad así entendida. En una segunda reflexión, hemos hablado sobre lo que significa ser hermanas. Y básicamente lo que hemos querido destacar es que hay como dos enfoques. Uno, que es el que he llamado el de la Revolución Francesa, mira al hermano como aquel que comparte mi entusiasmo y mi trabajo por un proyecto. Esa definición es coloquial, es una definición informal, pero es también una trampa. Porque en cuanto se pierde el entusiasmo por el proyecto, en cuanto yo me siento en crisis, me siento menos hermano. Y precisamente cuando tengo crisis es cuando más hermano necesito sentirme, o más hermana. También hemos comentado sobre las deficiencias del término sororidad. La sororidad deja la idea de que esta es una mujer a la que le gusta vivir con otras mujeres. Y eso no tiene que ver con la consagración. El propósito de la consagración es Cristo. Hay por supuesto una gran conveniencia, una gran bondad en compartir esa consagración con personas del propio género. Si esas personas tienen su afectividad y su orientación sexual definida como Dios ha querido para el hombre y para la mujer. Porque entonces eso crea unos espacios libres de ruido. La comunidad libre de ruido es la comunidad que puede escuchar mejor el querer de Dios. Entonces hemos hablado de virginidad consagrada y hemos hablado de fraternidad en la comunidad de hermanas. Vamos a dar un paso más. Esa comunidad de hermanas tiene una directora. O una priora dicen en otras comunidades. O una superiora dicen o decían en otras partes. En una comunidad que yo conozco tratan a toda costa de evitar el término superiora para que no parezca que las otras son inferioras. Pero entonces les ponen nombres chistosos a las superioras. Por ejemplo la superiora ya no se llama superiora sino se llama la animadora. Yo la animadora entiendo que es una persona que dice Muchos hijos tienen el Padre Abraham. Y está animando continuamente. Servidora. Pero servidoras son todas. Todas tienen que servir. Realmente las palabras que retratan las cosas no hay que tenerles miedo. Se llama superiora, se llama directora, se llama priora. Esos son nombres que retratan realmente el oficio. Decir que es una animadora, que es una servidora, que es... No, no le tengamos miedo a las palabras. Más bien que piense la que se llama superiora que debe ser superior su caridad. Eso es lo que debe pensar. Y la directora piense si está bien dirigida ella. Y la priora piense si es la primera en amar y en servir. Obsérvese que en el Evangelio Cristo no dijo que era malo querer ser el primero. Él no dijo eso. Él lo que dijo es el que quiera ser el primero que sirva, que sea el último de todos y el servidor de todos. Entonces no tengamos miedo a las palabras. Lo que vamos a comentar entonces en este rato es sobre eso de ser superiora o directora o priora o el nombre que se le dé en distintas comunidades dejando muy en claro que la animadora no es exactamente el término que describe mejor el oficio. Yo me imagino a algunas de ustedes haciéndole animación a las hermanitas y en algunos casos toca hacer reanimación. Una palabra que se utiliza mucho es la palabra madre. Vamos a examinar esta palabra porque bien entendida describe una realidad profundamente cercana profundamente espiritual y además profundamente práctica. la primera vez que la palabra madre se utiliza en la Biblia es con respecto a esta mujer llamada Eva. Eva se supone que en su mismo nombre quiere decir eso madre de todos los vivientes pero si uno examina la raíz puede significar madre de todos los vivientes o puede significar madre de toda la vida de todo lo que tiene vida de todas las dimensiones de la vida para serles franco la expresión madre de todos los vivientes es un poco extraña porque uno se da cuenta que esos vivientes pues van llegando uno y después otro y después otro y ella no es directamente madre de todos es madre directamente de sus hijos pero de ahí en adelante no es exactamente madre por eso me parece que esta intuición que es tomada de la raíz hebrea yo creo que es buena el nombre Eva parece aludir a madre de todas las dimensiones de la vida y yo creo que ahí hay algo muy bello porque cuando decimos madre de todas las dimensiones de la vida realmente tocamos una realidad que la hemos conocido por ejemplo en nuestros propios hogares seguramente una mamá se preocupa por todo hoy en las empresas se está empezando a utilizar una terminología que se llama de 360 grados 360 grados de servicio al cliente ¿qué se quiere decir con esa expresión? quiere decirse que un cliente tiene muy diversas necesidades por ejemplo alguien necesita que le reparen un producto que lo cambien que le den alternativas que le muestren otros planes proyectos servicios un servicio de 360 grados es una mentalidad que trata de explorar todo lo que el cliente pueda necesitar y responder a todo lo que el cliente pueda necesitar ejemplo si compro un teléfono y ese teléfono me sale malo yo espero que llamando a esa tienda o a esa empresa alguien responda ya no estoy haciendo una operación de compra sino una operación de cambio es una operación distinta pero la idea es que la empresa responda por todo lo que el cliente pueda necesitar si necesita comprarlo si necesita cambiarlo si necesita venderlo si necesita arrendarlo yo creo que un ejemplo interesante de este tipo de atención al cliente es una empresa gigantesca llamada Amazon que vende libros sobre todo Amazon es una tienda virtual es una tienda que existe en internet pues ellos literalmente venden arriendan prestan compran cumplen todos los o tratan de cumplir con todo lo que pueda ser necesario para un cliente mucho antes de que las empresas inventaran esa terminología de los 360 grados las mamás son así las mamás prestan a los niños una atención de 360 grados es decir tratan de cubrir todas las dimensiones de la vida todas entonces la mamá se preocupa no solamente por cómo se está alimentando el niño sino si duerme bien si habla bien si tiene buenos amigos si le está yendo bien en el colegio cómo está su salud si es una mamá cristiana se preocupará si el niño ora o no ora es decir es madre de todo aquello que implica la vida ser madre entonces es tener una preocupación de 360 grados es mirar los distintos aspectos y dimensiones de la vida humana y tener un interés en todos ellos algunos de ustedes creo que ya me han oído la historia de San Francisco de Asís cuando inició su comunidad bastante libre de prejuicios por lo visto Francisco de Asís decía que los frailes para ser frailes tenían primero que aprender a ser madres y en el primer grupito de frailes que tuvo que eran como unos seis el ejercicio era ustedes tres son madres de estos tres eso suena loco confuso pero tiene una lógica para Francisco si tú no puedes interesarte por el bien de tu hermano en todas sus dimensiones 360 grados si tú no puedes interesarte por tu hermano en todas sus dimensiones en realidad no amas a tu prójimo el amor para Francisco tenía características claramente maternas interesarse atender buscar un camino para toda la realidad de otra persona esto suena muy hermoso generoso ustedes yo creo que ya casi van a llorar es poético pero esto también trae un problema y es que resulta que toda mujer tiene algo de Eva y por eso toda mujer tiene una cierta capacidad de organizar la vida entonces ¿qué pasa cuando tengo dos mujeres adultas inteligentes y formadas en la misma casa? pasa que esta quiere organizar todas las dimensiones de la vida incluyendo la decoración la alimentación la oración todo la otra quiere organizar todas las dimensiones de la vida entonces fácilmente empieza a haber colisiones porque resulta que la vida se puede organizar de muchas maneras en el minuto de Dios epicentro de la renovación carismática durante mucho tiempo en Colombia varias veces han apostado por una experiencia que nunca ha salido bien que yo sepa llamadas las coinonías coinonías que quiere decir compartir la vida o así lo han interpretado ellos coinonía es algo así como comunidad coiné quiere decir común la coinonía es el lugar de la comunidad entonces fíjese lo que sucedía un hombre llamado por ejemplo Edgar se convierte a Jesucristo descubre el amor de Cristo su vida es para Cristo amén se casa con otra mujer también enamorada ella de Cristo convencida de Cristo vamos a llamarla María Alexandra muy bien pero así como esa pareja de Edgar y María Alexandra hay otra pareja que es de José y Lucy y hay otra pareja que es Ricardo y Andrea y entonces se juntan cuatro o cinco de estas parejas en un edificio y organizan una coinonía pero que sucede que Lucy tiene ciertos criterios y estándares de limpieza mientras que María Alexandra tiene otros María Alexandra cree y considera que la zona donde se lava la ropa hay que lavarla todos los días Lucy considera que eso es excesivo y es ridículo Lucy considera que precisamente si es el lugar donde se lava la ropa y donde se enjuaga y donde se enjabona y donde sale todo el mugre y donde se limpia pues ese lugar tal vez haya que lavarlo una vez a la semana tendríamos que convocar un congreso de científicos de varios continentes para saber si realmente es peligroso dejar de lavar el lavadero para investigar si hay que dejar de lavar el lavadero o si se puede lavar o cada cuanto hay que lavar el lavadero sin que eso implique problemas pero lo cierto es que Lucy siente que la otra es sobreactuada y la otra siente que Lucy es dejada entonces yo soy dejada o usted sobreactuada pero es que mire como huele ese lavadero pues le parece a usted es una historia muy sencilla la convivencia entre mujeres se vuelve imposible porque eso vale para muchas otras cosas resulta que una de ellas es súper informal Andrea es súper informal le gusta tener una sala con estos cojines gigantescos que llaman a veces puff están rellenos de bolitas de icoporo y a ella le encanta el estilo informal mientras tanto a otra que puede ser Claudia le parece que los niños no pueden crecer en tanta informalidad le parece que no todo debe ser juego le parece que una casa debe tener un comedor bien arreglado y una sala decente uno ve que cada una de ellas puede tener algo de razón uno ve que hay muchos universos posibles hoy los científicos hablan de los multiversos o de el multiverso para referirse a que quizás existen muchos universos al mismo tiempo yo no sé si eso sea verdad referido a las galaxias y las constelaciones pero indudablemente es verdad tratándose de mujeres cada mujer lleva un universo posible y esto se nota cuando se habla con distintas amas de casa por ejemplo Andrea a la que le fascina esa informalidad por otro lado y de otra manera trata de inculcar cosas también muy firmes en los hijos pero ella lo hace de otro modo no con la decoración bueno alguien se podrá preguntar si estas diferencias tienen que ver únicamente con el hecho de ser mujeres o si es sencillamente porque son distintos seres humanos en parte es porque son distintos seres humanos pero si hay algo que tiene que ver con el genio femenino y es que el cuidado al detalle es mucho más intenso en la mujer estadísticamente hablando la mujer se preocupa muchísimo más que el hombre por cosas como por ejemplo la mirada que me hizo ¿viste el tono que puso? el tono la mirada la cara la manera la gesticulación a veces eso se trata ese aspecto de la personalidad femenina se trata como con desprecio utilizando el adjetivo colombiano no lo he oído en otras partes cositera la mujer es cositera es decir se queda en detalles en cositas pero fíjate que ese aspecto que puede ser criticado o ridiculizado es precisamente el que hace que un hogar sea un hogar porque son los detalles los que hacen que tenga un estilo porque tiene que ser este color de muebles con este color de cortinas con este color de la pared no está escrito en ningún libro pero a mí me parece que eso rima bien eso queda bien y crea un ambiente cálido abierto luminoso acogedor esa atención al detalle es algo que existe incluso en la biología y la fisiología del cuerpo humano femenino literalmente las mujeres ustedes mujeres ven más colores que nosotros eso está demostrado yo me he quedado asombrado asombrado una vez fui a comprar un pantalón y me acompañaban una señora y la hija cuando me iba a medir el pantalón no delante de ellas porque hasta allá no llega tampoco comenta la hija que ya es una persona relativamente mayor dice ese pantalón no es gris tiene un tono verde yo les puedo asegurar que yo no vi ningún tono verde cuando ella dijo eso pero cuando salimos a la pura claridad así a ver si tenía su tono verde la mujer detecta tonalidades de color cambios de entonación temblores de la voz maneras de mirar no solamente porque la biología de ustedes es así sino porque desde niñas tienen un entrenamiento impresionante ustedes ven un recreo de niños y niñas al tiempo y ustedes ven que los niños los varoncitos como robots están corriendo detrás de algo las niñas en cambio hacen círculos y se miran entre ellas y se ríen juntas y resulta que desde los cuatro o cinco años de edad están haciendo cursos de psicología mirándose mirándose caras y esto es vital para una mujer porque resulta que esa es la información que ella luego va a necesitar para responder preguntas cruciales como por ejemplo quien le gusta a quien quien le cae mal a quien quien es el nuevo amigo de quien quien es el peor enemigo de quien esa información nadie la lleva escrita la gente no anda con letreros aquí que dice tengo un nuevo amigo no pero eso se deduce se deduce como aprendiendo a mirar aprendiendo a oír si yo me encuentro con una amiga vamos a suponer una mujer que se encuentra con una amiga a la que no veía hace tiempo y en los primeros cinco minutos esa amiga cita dos veces un nombre de hombre ahí hay algo peligro ahí hay algo entonces viene la exploración que lugar ocupa ese señor que ya lo ha nombrado dos veces en la vida de ella de mi amiga lo que yo quiero destacar es que esta dimensión este 360 grados de la percepción de la mujer que cuando se deforma se vuelve cositerismo esta percepción global puede servir para lo bueno o para lo malo puede servir para lo bueno varios pensadores han dicho entre otros me parece que fue Thomas Jefferson decía si quieres que tus negocios prosperen escúchale consejo a tu mujer porque las mujeres precisamente por ese adiestramiento que empieza a tempranísima edad suelen tener una gran capacidad para ver a los amigos del esposo los socios del esposo la gente que va a trabajar con el esposo y la mujer se da cuenta ese socio no te conviene ay pero tú para qué dices eso tú a todo le ves problemas no no te conviene no porque la mujer percibe puede ser de una gran ayuda típicamente la mujer enfermera o la mujer que presta un servicio de asistencia tiene una capacidad de anticiparse al dolor al problema al malestar y tiene una capacidad de atender toda la vida de mirar todo en el enfermo descubrir dónde le puede estar tallando la ropa o de quién se puede estar acordando o qué soledad puede estar viviendo eso lo percibe con mayor agilidad la mujer en 360 grados es una bendición pero también se puede volver un problema porque junte usted cuatro mujeres cinco mujeres 18 mujeres en una casa entonces en 18 mujeres hay 25 opiniones y por eso es un problema con placer a la mujer es muy difícil muy difícil se ve típicamente en las compras si yo no hubiera ido con esas amigas que quisieron acompañarme a la compra o regalo del pantalón ese yo entro me miro me queda bien hasta luego salió la mujer no la mujer mira a ver cómo queda este color no color si queda sube baja no funciona no funciona por eso yo pienso que en el purgatorio una de las penas es salir a hacer compras con mujeres eso es de no acabar vamos a comprar un lazo no este está muy sencillo este está muy complicado este está como viejo este está como mordido este ya lo dimos la otra vez este hombre su bendito lazo hombre entonces qué pasa que en una casa imaginémonos que estamos con 18 evas y cada una es madre de todos los vivientes y cada una tiene 360 grados entonces cada una opina de todo ese pesebre como tan simple como tan sin gracia ese pesebre tan costoso que hicieron ese pesebre que lo ponen ahí en el piso como cualquier cosa ese pesebre que lo levantaron que esos los niños nunca lo van a ver ese pesebre que de subirlo y bajarlo ya lo rompieron es difícil algunas veces algunas comunidades han tratado de resolver este tema de la convivencia femenina por vía de lo que antes dijimos de fraternidad no funciona por qué no funciona por una razón muy sencilla que ya la dijimos porque los universos son muchos no hay manera de decir si el lazo tenía que ser más delgadito y verde oscuro o más grueso y color café no hay ninguna ley del universo que diga que tenía que ser el uno o el otro finalmente hay cosas que sólo dependen de ese cuadro que cada mujer va pintando y donde expresa la riqueza de su mundo interior porque cada mujer cada Eva tiene su capacidad de pintar obviamente no me refiero al sólo pincel y esto sino pintar es cómo dibujas tú un mundo que consideras acogedor yo tengo me parece un especial interés en este tema porque Dios no me regaló hermanas nosotros fuimos cuatro varones entonces la desventaja mía con las mujeres es doble o triple pero al mismo tiempo mi interés en observar y conocer ese otro modo de ser humano es grande por ejemplo a mí me llama la atención cómo el hombre y la mujer reaccionan de dos modos muy distintos cuando llegan a una situación completamente nueva ejemplo un primo mío se mudó para los Estados Unidos de América iba trasladado por una compañía multinacional la cual le daba dinero para los primeros muebles la dirección de la casa y un coche un carro ya pago o sea llegan en buena condición llega este hombre con su cantidad de maletas la esposa con su cantidad de maletas no tienen hijos todavía son jóvenes meten todo eso en el carro tienen que recorrer desde el aeropuerto a donde llegaron a las once y media de la mañana hasta esta casa tienen que recorrer algo así como dos horas y media son pasadas las dos de la tarde cuando llegan finalmente a la casa a la que van a entrar por primera vez en ese momento que sucede el hombre inmediatamente piensa en que tiene hambre entonces lo que él piensa es dejemos aquí todo vamos y comemos algo y luego arreglamos la mujer por lo menos en este caso dice no dejemos por lo menos arreglado algo para que cuando volvamos esté un poco más agradable son dos reacciones distintas totalmente distintas qué quiere decir eso que a partir de ese momento ya en el solo bajar las maletas y empezar a poner las primeras cosas ella empieza a dibujar algo a dibujar lo que para ella significa un hogar este muñequito viene aquí esta imagen viene acá este mueble para acá no espere mejor para aquí mejor de para allá no devuélvalo para aquí súbalo bájelo hasta que al fin hace su dibujo y es una cosa que me llama mucho la atención yo pocas habitaciones he conocido de religiosas por razones obvias pero me he dado cuenta que las religiosas son tan mujeres como todas las mujeres entonces el muñequito que le regaló la primita o el primito entonces hay que dar el muñequito aquí no es acá es aquí 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 es donde tiene que quedar el muñequito la foto que me mandó mi papá esa foto tiene que quedar en este ángulo y entonces la de mi mamá donde pues aquí que queda aquí la foto de mi papá y la foto de mi mamá en las cosas más sencillas cada una dibuja dibuja un mundo toda la vida todas las dimensiones de la vida las habitaciones en cambio de los hombres dan motivo para llorar en general y cuando están demasiado arregladas cuidado cuidado entonces ¿cómo se resuelve el tema de tener 20 evas 25 evas? las mujeres han aprendido que es una combinación de dos cosas de simplificación y de maternidad por eso no es lo mismo dejar de usar el hábito en una congregación femenina que dejar de usar el hábito en una congregación masculina a pesar de que todos reconocemos las bondades del hábito incluso así uno se esté zancochando vivo pero no es lo mismo ¿por qué? porque la uniformidad en la comunidad femenina resuelve un problema importantísimo cuando es uniforme el vestido ya el vestido no es tema ya el vestido ya no es un ruido en cambio para nosotros los hombres con un vestido uniforme o sin un vestido uniforme eso hace muy poco ruido en general no estoy justificando la excesiva secularización en la que quizás podemos caer comunidades masculinas ni estoy justificando la pereza o comodidad o dejadez simplemente estoy detectando como resulta mucho más práctico para la mujer la uniformidad ese es un recurso útil uniformidad en los horarios uniformidad en el vestido uniformidad en la distribución de los oficios la uniformidad evita la tensión la uniformidad resuelve de manera automática sí yo sé que muchos van a decir unidad no es uniformidad la variedad todas esas cosas sí perfecto ok muy bien ahora seamos prácticos ponga usted a un grupo de evas a que cada una empiece a vivir a su manera y usted verá que se va una cantidad de recurso interno en discusión en tensión y eso complica la vida esto no es solo porque sean religiosas mire esto hace poco leía en un artículo de psicología popular que sucede cuando un grupo de hombres solo hombres salen a comer o cuando un grupo de mujeres solas mujeres salen a comer es muy interesante lo que sucede muy interesante bueno los hombres hacen cada uno pide lo que sea llega el momento de pagar vamos a detenernos en esa escena el momento de pagar en el momento de pagar los hombres prácticamente nunca prácticamente nunca dividen la cuenta entre iguales nunca el uno paga más mire yo pago esta tú pagas la próxima yo llevo tres veces pagando no importa o entre dos pagan pero lo que es absolutamente inusual en cinco varones que sean amigos y que salgan a comer es que digan espere sumemos todo dividamos entre cinco eso no lo hacen los hombres las mujeres las mujeres las mujeres sí de inmediato terminada la cena que la han disfrutado la han comido la han reído la han paladeado y de inmediato sumemos todo salen las calculadoras y eso ya lo saben los meseros si es que es así los meseros ya saben eso mire es una cosa interesante esto no es invento yo estaba yo salía a cenar con algunos miembros de mi familia y otros amigos en la última misión esta que estaba cuando estaba terminando allá en la florida salimos a cenar éramos seis personas tres hombres y tres mujeres la regla que tienen los meseros es si la mitad o más son mujeres siempre hay que preguntar cómo van a pagar cuando son hombres eso no sucede y es que las mujeres desconfían la una de la otra esta se está aprovechando esta me va a robar no son buenas amigas no desconfían pero entonces por qué quieren estar seguras de que todas pagan lo mismo para que eso no genere ninguna tensión porque como además socializan con más frecuencia entonces la mejor manera la mejor manera de mantener la relación sin tensiones es siempre siempre hemos pagado lo mismo todas y se acabó ya si son mujeres y hombres ya la situación es compleja porque puede darse el caso de que se entienda que él va a pagar o que lo que sea fíjate eso es tan interesante entonces uno de los recursos yo no estoy hablando aquí de grandes motivaciones espirituales porque San Pablo lo dijo y San Agustín lo subrayó estoy hablando de psicología femenina que parte del cerebro y de la organización de la mente en la mujer y fíjate de la conclusión a la que hemos llegado la mujer se siente más cómoda cuando hay una distribución uniforme de las responsabilidades de los deberes de los gastos ¿por qué? porque eso evita tensión y porque es muy aburrido estar uno pensando oye ¿y por qué será que ella se exime? ¿y por qué será que ella sí yo no? ¿y por qué ella siempre sí? ¿y por qué cuando ella está ella no y ella sí y ella en cambio también ella sí pero esta no? para evitar eso lo más sencillo es la uniformidad ¿y eso qué quiere decir? que yo les invito oficialmente si son religiosas y viven juntas como es el caso cultiven entre ustedes de buena gana la estabilidad y la uniformidad son valores lo que sucede eso ya lo sabíamos lo que sucede es que ahora estamos entendiendo mejor la base psicológica y la base emocional que esto tiene es emocionalmente más sencilla la uniformidad aún en las cosas más sencillas se nota esto si en un grupo de mujeres como por ejemplo estamos aquí ustedes y yo estamos aquí supongamos que yo digo algo algo que le parece gracioso a una sola una, una sola y ella se ríe pero se da cuenta que nadie más se ha reído bueno si eso le sucede por segunda vez ella ya no se volverá a reír en la reunión es decir si por segunda vez ella descubre que es la única que se está riendo ya no ríe es impresionante es impresionante cuando uno tiene ocasión de predicar retiros a sacerdotes a monjes a frailes a novicias a religiosas o a hombres y mujeres juntos uno ve las distintas reacciones cuando el grupo es de solo mujeres ninguna mujer se arriesga a reírse ella sola más de una vez si acaso dos y eso no es algo planeado es la manera como se forma la psicología femenina desde la infancia por supuesto esto tampoco es un reproche ni más faltaba los hombres sobran de otra manera si a un hombre un chiste le parece simpático y nadie se rió pues se lo perdieron ellos pero yo me lo gocé y no le importa lo que otro pueda estar mirando pensando sintiendo y si yo fui el único que me reí durante toda la charla problema de ellos yo por lo menos me la gocé la mujer no la mujer todo el tiempo está con los 360 grados es decir está mirando lo que le interesa y está mirando cómo reaccionaron las de aquí cómo reaccionaron las de acá a ver cómo está el ambiente a ver cómo está funcionando esto es impresionante ustedes a mí como observador externo ustedes a mí me impresionan porque ustedes no hacen eso voluntariamente no lo hacen y uno puede darse cuenta de cuánta conexión tiene un grupo por cosas tan sencillas como esa por la manera como ríe por la manera como ora por la manera como cambia su rostro los grupos más cohesionados grupos de mujeres rápidamente repiten unos gestos pero eso es sin pensar eso es algo que está ahí las personas en cambio que sienten poca conexión miran menos y hacen menos el gesto común uno de los aspectos entonces una de las consecuencias de esto ¿cuál es? una de las consecuencias es hay que saber encontrar el valor positivo de la uniformidad si yo admito la uniformidad puede llegar a anular claro porque si hay un día en el que la pasión de Cristo me conmueve hasta el llanto pero nadie más llora me voy a sentir muy mal no solo porque Cristo padeció sino porque por lo visto nadie más aquí entiende el dolor de Cristo pero aunque la uniformidad pueda llegar a anular la uniformidad bien entendida y bien aplicada se convierte en un sistema autorregulado de convivencia que facilita extraordinariamente la vida extraordinariamente un sistema que ayuda a que lo cotidiano lo normal lo de todos los días de su fruto y por eso realmente la vida comunitaria requiere presencia ritmo reglamento horario y no va a funcionar de otra manera claro si estamos hablando de otra forma de vida se puede obrar de otro modo pero mientras hablemos de mujeres que conviven en un espacio y en un tiempo la uniformidad será un valor yo no me acuerdo haber dicho nunca ni con tanta claridad ni con tanta fuerza esto que estoy afirmando pero créanme que es el fruto de años de estudio y de observación no solo de observación también de estudio así que ustedes en su vida comunitaria cultiven de la mejor manera aquello que facilite que al mismo tiempo y de la misma forma todas vivan lo mismo eso es propio de la vida consagrada femenina también de nosotros los hombres con sus matices pero esos matices no vienen ahora al cabo no vienen ahora al caso en este retiro en particular dijimos que esa era una parte la otra parte ¿cuál es? la madre resulta que la madre o la directora porque no es únicamente refiriéndonos a la general la general a veces vive muy lejos decía el párroco de la parroquia de mis papás donde yo crecí que a él le gustaba ser diosesano para que el superior quedara lejos la general la madre general queda lejos muchas veces pero yo creo que guardada las debidas proporciones las provinciales y las directoras de cada casa necesitan cultivar esto es decir una gran capacidad para mirar el conjunto de factores dimensiones elementos de la vida de cada hermana y esta es como la otra cara de la moneda la sola uniformidad como puro reglamento se vuelve una norma fría estéril muerta letra muerta pero el reglamento entendido amado interpretado y vivido por todas y la presencia de una hermana llámese directora llámese priora provincial madre la presencia de una hermana que asume ese interés por el conjunto de las dimensiones de las hermanas hace el balance preciso fíjate que el reglamento la uniformidad nos hacen ganar por un lado porque quitan fricción pero nos hacen perder por otro lado porque vuelven anónima la convivencia un poco despersonalizada ese elemento se compensa con la presencia de una verdadera madre la madre al reconocer lo típico lo idiosincrático lo característico de cada una en su situación específica sirve de compensación para el elemento de despersonalización que puede tener el solo reglamento es decir y esto repito no es porque estemos en el siglo 21 ni es porque seamos dominicos o dominicas no esto brota de la naturaleza humana misma es que resulta que Dios hizo a la mujer así porque para ser madre para ser mamá literalmente para parir y criar se necesita eso una mujer tiene que tener en su equipo fundamental de percepción tiene que tener la capacidad de ver todos los aspectos de la vida del bebé las mamás son así así las hizo Dios así hizo Dios a la mujer entonces los dos elementos claves cuáles son verdadera observancia un reglamento que sea lo suficientemente uniforme pero unido a una preocupación sincera por cada una en su circunstancia esa es la fórmula y si ustedes recuerdan personas que hayan sido sus superioras directoras prioras provinciales o generales y que hayan sido un valor en su vida les puedo asegurar que esas personas tenían estas dos características defender el reglamento y al mismo tiempo preocuparse por lo específico de cada hermana una cosa que yo observé en la manera de dirigirse la madre Sara a las distintas comunidades es esa miren ustedes la correspondencia de ella y como ella se preocupa al mismo tiempo porque todo se siga puntualmente pero luego se preocupa por cada hermana en su circunstancia en su historia en sus preocupaciones esa es la fórmula que funciona si a usted la eligieron vamos a suponer en buena hora como provincial si a usted la nombraron en buena hora como directora ya sabe cuál es la fórmula la fórmula es haga valer de una manera firme y clara pero no dictatorial el reglamento las costumbres la regla hágala valer porque eso garantiza una convivencia sin fricciones haga valer el reglamento en todos sus detalles hágalo valer pero así como usted insiste en eso luego tiene que preocuparse por cada aspecto de cada hermana mucho reglamento mucho reglamento sin esta preocupación por cada una no sirve porque las hermanas se sienten usadas no sirve si usted es madre superiora si usted es priora si usted es directora o como todos los nombres que ya he dicho varias veces y usted solo se preocupa por el reglamento pero no se preocupa por lo propio de cada una las hermanas se sienten usadas si usted se preocupa por cada una y usted es bondadosa con cada una pero no se preocupa por el reglamento usted empezará a ver que empiezan a darse una serie de tensiones internas una serie de discusiones y usted notará que de inmediato cada hermana se le vuelve una excepción y cada una quiere un trato único y preferencial y cada una empieza a querer privilegios y llega un momento en el que a usted las mangas no le dan más y en ese momento usted se revienta y se acabó la autoridad no sirve ser una mamá tan supremamente tierna que todo lo disculpe y lo deje pasar eso no sirve no sirve ser un policía que únicamente cuida el reglamento sin tener ternura para con las hermanas no sirve la única combinación que funciona y eso brota ojalá me lo crean eso brota de la biología y la psicología de ustedes lo único que funciona es el respeto amoroso a las tradiciones la regla el reglamento las costumbres respeto y seguimiento fiel tan fiel como sea posible a esas costumbres pero unido a una actitud maternal una actitud de interés por cada una en su circunstancia cuando se logran esas dos cosas camina la vida religiosa ahí le conté el secreto ahí camina la vida religiosa femenina una de las maravillas que lograron en esa historia de éxito que se llaman las hermanas dominicas de la presentación en la primera mitad del siglo XX después han sucedido muchas cosas y han tenido aciertos y desaciertos yo las quiero mucho pero pues no soy ciego no soy ciego pero me estoy refiriendo a principios del siglo XX ¿cuál fue el gran acierto de esas francesas? que ellas tenían muy claro cómo educar en costumbres precisas y en una regla exacta y en una uniformidad suficiente yo sé que hay otros sacerdotes que les dirán otras teorías pero yo también sé por qué les digo lo que les digo entonces estas francesas cuando se trataba de regla eran expertas en formar dentro de una profunda y continua y saludable y despejada uniformidad despejada quiere decir balanceada pero además tenían una gran psicología y una gran capacidad para el diálogo personal cuando una mujer consagrada siente que hay claridad en las costumbres los horarios los reglamentos que las cosas están organizadas y están bien organizadas y además siente que tiene un espacio para comentar sus propias inquietudes y se siente atendida y entendida esa religiosa seguramente camina bien en su consagración si falta claridad en esas costumbres y reglamentos si en eso no hay claridad empieza a resurgir la marea de los gustos de todas las distintas evas si hay mucho reglamento pero no hay trato personalizado tampoco funciona este aspecto es hermoso es hermoso y yo quisiera terminar haciendo esa mención esto es hermoso es decir ese balance ese balance entre el trazo firme y el color preciso eso es lo que uno admira en un buen cuadro el trazo exacto y el color preciso que eso te sirva de metáfora el trazo exacto es costumbres bien claras una regla que se sigue y se sigue con alegría con entusiasmo con constancia ese es el trazo exacto pero luego el color preciso el matiz preciso así que te invito a que con esa belleza sobrenatural que es belleza del espíritu con esa belleza seas bella seas bella te invito a que llenes de esta belleza espiritual tu vida porque vas a descubrir especialmente si eres superiora directora provincial general vas a descubrir que en tus manos la vida florece y eso es muy hermoso realmente no hay nada más bello para una provincial para una general para una hermana directora que ver que la comunidad se va consolidando embelleciendo y dando su fruto eso es posible pero el camino requiere que se establezcan estos dos polos que ya hemos mencionado gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como es realmente si se me habla y siempre el proceso de los derechos de los derechos de los derechos de los derechos amén y